¿Se acerra por el momento? No, no tenemos registro de un registro. Por el momento lo que tenemos es una suma de compromisos, una suma de esfuerzos. Están nuestros maestros, les están haciendo un gran trabajo en el servicio de la universidad. Por último, la evaluación que se tiene en estos primeros seis meses de regreso a clases general. ¿Qué se ha detectado tras el daño de la pandemia? Nuestra evaluación diagnóstica nos reportó que necesitamos fortalecer los contenidos de aprendizaje en matemáticas y en español. Y ahí entonces nos dimos a la tarea de hacer nosotros los instrumentos de apoyo para que nuestros maestros y nuestras maestras al inicio del ciclo se abocaran a fortalecer estas dos áreas de oportunidad que tenemos, estas áreas de conocimiento como las matemáticas y el español. Y en eso se está trabajando. Secretaria, el gobernador Rubírez Canón Cadenas apenas en esta semana reiteró que su administración seguirá pagando los rezagos. ¿Qué tanto se ha pagado y cuánto se debe aún, secretaria, por favor? Tenemos un avance significativo ya en lo que son los pagos. En estas dos semanas que llevamos apenas de este mes de enero, estamos pagando ya alrededor de 450 millones de pesos. Hemos avanzado muchísimo con la deuda que tenemos con los maestros y los maestros. Y de manera permanente, como el señor gobernador lo ha dicho, continuaremos con lo que todavía nos falta, que ya hay una cantidad muy pequeña. ¿Eran 2 mil millones de pesos o más? Hablamos de más de 4 mil millones de pesos al inicio de esta administración y hemos avanzado muy, muy significativamente. Eso es gracias a la gestión del señor gobernador del Estado y el apoyo que hemos recibido de los maestros. ¿Hagáramos unos 300, 200 millones de pesos que recibieron? Queda más o menos una cantidad de este orden que estamos avanzando. ¿De qué año, secretaria? ¿17, 16? Tenemos por ahí todavía los adebros más o menos de 14 y del 15. Son adebros muy pequeños que tenemos todavía, pero en el transcurso de este año, de este ejercicio, vamos a continuar en los casos. Secretaria, el tema de los profesores y alumnos que están pidiendo su reinstalación en la escuela normal del Estado. ¿Están pidiendo la reinstalación a la secretaria? No tenemos alumnos fuera de sus instalaciones, no tenemos alumnos que les corresponde estar en una institución y que no estén regularizados. Son seis, siete alumnos que fueron dados de baja el año pasado por manifestarse y seis maestros. No, seguramente por manifestarse no. Tendríamos que revisar lo que es el reglamento estudiantil y si hubo una falla, el reglamento estudiantil que ocasionara o que americara una baja, seguramente aplicará el procedimiento, pero no por causas justificadas. Si ya los tribunales resolvieron a favor de esos trabajadores, ¿por qué no atender la resolución? Si existe una resolución favorable a ellos, se atendería. ¿No existe? No, no existe. Gracias, profesor.